Blizzard se está poniendo las pilas seriamente con esto de World Warcraft Dragonflight, porque por fin tenemos fecha de lanzamiento del parche 10.0.5, algo que me estabais acribillando a preguntas estos días, como si lo supierais que van a anunciarlo unas horas después. ¡Meow! ¿Por qué? Porque, por supuesto, tiene recompensas mensuales y tiene sentido que salga el primero de un mes. Así que la primera fase del parche saldrá en apenas dos semanas, a finales de mes, como eran las predicciones más optimistas sobre este parche. Si recordáis, los más pesimistas decían para marzo, algunos optimistas decían finales de enero, yo había apostado por antes de la primera quincena de febrero, y mira, fue aún antes que eso. Así que estoy bastante gratamente sorprendido, estoy bastante contento con este tema. El parche incluirá una serie de presupuestos hotfixes con temas de equilibrio, etcétera, 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 un montón de cosas pequeñas, pero su característica principal, aparte de incluir, bueno, incluye un par de cosas, por ejemplo, incluye mejoras de accesibilidad, aunque no sé exactamente cuáles, creo que lo ponen en algún tipo de post extendido azul, incluye noticias como, por ejemplo, tormentas primordiales aún más grandes, con recompensas más tochas, que podremos cambiar por una montura de una pet, cosas así, por supuesto, el tema de poder transfigurar objetos blancos y grises ahora, lo cual va a ser bastante peculiar para los roleplayers, sobre todo, creo, porque, hostia, se puede hacer unos sets muy roleros con ítems blancos y grises, realmente, había unos cuantos muy chulos que antes tenías que llevar físicamente para poder rolear, ahora podrás ponértelo como una transmog, bastante mayor facilidad de vida, ¿no? Siempre se agradece con estos pequeños cambios. Pero el cambio tocho, por supuesto, es el trading post, como digo, hay cositas pequeñas alrededor que van a meter, pero siendo un parche pequeño, normalmente ya sabéis que las X.X.5 son parches diminutos que cambian un par de cosas de equilibrio, podrían hacer, por ejemplo, las respects gratis o podrían boostear un poco el ratio por el cual se obtiene, yo qué sé, la reputación de Dragonflight. Esta vez incluye realmente una característica tocha, que es el trading post. Si os lo habéis perdido, el trading post es una especie de battle pass totalmente free to play y totalmente cosmético que meten al juego. Esta es la primera vez que en un parche tan pequeño meten algo de contenido real. Recordemos que hasta existe un parche infame, 6.1, un parche grande, que técnicamente incluyó menos contenido jugable que este, lo cual es bastante peculiar y era solo uno de dos parches grandes de esa expansión, por Dios. Así que no empezamos tan mal con Dragonflight. Hay mucho drama alrededor, ya hemos visto y hemos hablado de esto en vídeos anteriores, pero para resumirlo muy rápidamente, hay mucho drama alrededor de un concepto de battle pass en un juego que ya tiene suscripción y es pay to fast y hay que comprarlo encima, pero el battle pass al menos de momento, y al menos de momento prometen que seguirá siendo así, es totalmente gratis y solo cosmético. Solo se pueden tener cosas como monturas, transmogs, pets, lo que sea. Tiene bastante tiempo para completar las tareas mensuales y además van a rotar las mismas recompensas de vez en cuando, con lo cual no vas a tener tanto FOMO como con otros sistemas. Tengo que decir personalmente, me podéis linchar en una hoguera pública si queréis, pero los battle passes bien hechos, los que se nota que no están hechos para sacarte toda la pasta que puedan, sino battle passes bien hechos, muchas veces para mí son la diferencia entre seguir jugando a un juego de manera casual o dejarlo del todo. Hay algunos juegos donde me meto semanalmente para hacer unas cuantas cosas, para progresar en un battle pass porque está bien hecho y me es satisfactorio. En cierta medida sí que entra en juego el FOMO por supuesto, pero también me sienta bien porque tengo una excusa extra para entrar a ese juego, para hacer un par de retos semanales y para al final de unos cuantos meses tener un montón de recompensas cosméticas. Realmente no me importan mucho, pero oye, te hace un poquito más feliz y esa es la esencia de los videojuegos. Así que si consiguen tunear bien esto, esto podría ser un nuevo despertar para muchos jugadores casuales que a lo mejor ya se pasan la raid en el FR, han hecho sus míticas máximas que quieren hacer esta temporada y están en plan, bueno, ¿y ahora para qué entro? Ya tengo las reputaciones maxeadas y, bueno, podría hacerme alguna transmog o yo qué sé, podría hacer raids antiguas, pero ahora tienes una excusa más para entrar, para hacer una serie de retos y te dan más recompensas cosméticas aún y te sientes bien, te sientes feliz. Y al final, muchas veces, sobre todo los que llevamos mucho tiempo en el juego y somos más tryhards, llevamos la filosofía del juego en cuanto a conseguir más E-level, conseguir más DPS, conseguir tanquear mejor, conseguir gilar más, y nos olvidamos de que realmente un videojuego, su principal objetivo, es divertirnos, tío. Es tener una excusa para conectarnos a alguna parte, para desconectar del mundo real, para pasar el rato y después de cerrar sesión decir, tío, me he quedado satisfecho. Y estas cosas abren muchas puertas a ese tipo de jugadores que no buscan simplemente el mega E-level, sino que quieren pasarlo bien. Hablé mucho de esto hace casi dos años ya, no cuando metieron un pequeño parche en Shadowlands, de hecho, que no daba ninguna recompensa de E-level, pero sí que añadí un poquito de historia, un poquito de alguna cinemática, un poquito de lore extra, un poquito de narrativa, y te conectabas y pasabas dos horas simplemente en un mundo que te gusta, haciendo quests guay, y veías un poquito de horror y estabas en plan, tío, pues he tenido una excusa para conectarme unas cuantas horas y pasar un rato en Azeroth, que es un mundo que ya me gustaba de antes. Y esto podría ser algo así a largo plazo, me parece una idea buena, solo falta ver cómo lo van a llevar. Y, por supuesto, esto hay que enlazarlo al famoso también Roadmap que sacaron para este año 2023, que ya empezó la última vez que hablamos de este Roadmap, aún era 2022, tío, como si fuera ayer, como si fuera ayer nos hacemos viejos. Por supuesto, nos prometieron que en invierno, saldría la 10.05, parece que es verdad, están cumpliendo con los plazos, y en primavera saldría la 10.07, donde volveríamos a la Forbidden Reach, es la zona donde empiezan los Dráctil, una zona bastante detallada, que no se aprovechó nada en la expansión, la vez que dolía mucho ver que los artistas han metido mucho trabajo, pero al final el Dráctil en básicamente 40 minutos se pasa a la zona y no volvemos allí. Pues volveremos allí, tendremos ahí contenido endgame, supongo que será rollo la costa abrupta en Legion o cualquier otra zona de estas donde hicimos una experiencia inicial, como la jungla tanando o algo, y luego volvemos ahí en el endgame para hacer más cosas, imagino que más Worldquests, más cositas, tal y cual, porque sí que es verdad que para los que buscamos precisamente E-Level y DPS, el juego está inevitablemente cayendo en la misma, bueno, en la misma esencia de World of Lobbycraft o Lobby Warcraft más bien, donde te conectas, haces la raid, haces tus Míticas Plus y te olvidas un poquito de todo lo demás, porque todo lo demás al final no está tan tuneado para subirte E-Level como a mí me gustaría personalmente. Veremos si con los parches consiguen arreglar entre comillas un poco eso y consiguen meter más contenido difícil ahí fuera, contenido variado y contenido que también dé un impulso a tu poder de cuenta, para que te sientas bien con ello. Pero insisto, incluso ya con la cosa de Trading Post, yo por ejemplo tendría muy fácil para engancharme a un sistema así, porque ya me he enganchado sistemas así en el pasado en otros juegos, por ejemplo, sigo jugando semanalmente a Battlefield, porque tiene un Season Pass que me gusta mucho y cada semana me da al menos una excusa para entrar al menos una vez y hacer una serie de retos para conseguir alguna skin, tío, alguna tontería, pero me obliga a jugar de maneras poco ortodoxas para mí, usar francotiradores, aunque yo solo ser asalto, o ser médico, o lo que sea, me da una serie de retos semanales donde pues tengo una excusa más para conectarme y eso podría pasar en el WoW también. Por supuesto, meten nuevas líneas de armadura de legado, Holiday Updates, que ya veremos qué es eso, y entre la primavera y el verano tendremos la Season 2 con el parche 10-1, con nueva zona, nueva raid, nueva Season PvP, nueva Mythic Pool, con lo que le van a rotar las mazmorras, updates para las profesiones, que ya veremos, y updates para la interfaz de usuario. Voy a ignorar de momento el resto, pero de momento van muy bien para cumplir estos plazos, o sea, saliendo este parche esencialmente en enero, después de solo un par de meses de lanzamiento de la expansión, es una puta pasada, tío, y viendo esto, a lo mejor podríamos suponer que ya para primerísimos de abril tenemos la 10-0-7 y quizás en junio tenemos la Season 2, aunque ahí hay que ver también si quieren pisar o no el lanzamiento de Diablo 4, por supuesto que es el 6 del 6 del 23, 2 por 3, 6, así que el 6 de junio tenemos, justo antes del Resurrection Fest, por Dios, tenemos el Diablo 4, no sé si querrán pisarse, no sé cuál sería la situación idónea, sacar la raid después, bueno, sacar el parche después de Diablo 4 o antes, creo que incluso antes sería buena idea, pero claro, en mayo les daría tiempo a sacar la Season 2, pues no lo sé la verdad, y por otro lado sacar una Season en julio o agosto, muchas veces la comunidad lo ve mal porque son épocas de vacaciones y los que quieren jugar muy en serio pues se van a perder trozos de raid porque están de vacaciones o lo que sea, y eso a la gente le empieza a doler a largo plazo, así que normalmente intentan evitar lanzar contenido así de tocho en épocas de verano avanzado, como agosto o navidades, que bueno, de todas formas eso lo han incumplido por supuesto este año pasado donde sacaron, de hecho la Season 1 prácticamente antes de navidades, pero bueno, no jodió a nadie porque la carrera por los primeros del mundo fue relativamente corta, así que esto son un poco las noticias de hoy, creo que son noticias buenas, tío, tenemos más contenido ahora que ya había leído un par de comentarios de gente que dice, bueno, ya me estoy empezando a aburrir un poco en Dragonflight, no muchos, tengo que decir, la mayor parte de la gente sigue gozando esta expansión, lo cual me encanta verlo, tío, porque es lo que hacía falta, un wow de nuevo potente, un wow con cierta esperanza en el horizonte, tío, y veo que en general eso es lo que está pasando, he leído un par de comentarios de gente que dice que ya se está empezando a aburrir un poquito, que todo ya es más de lo mismo, y mira, van a sacar cosas nuevas ya en solo un par de semanas, Bravo Pro Blizzard, están manteniendo un ritmo que prometieron, bastante veloz, bastante rápido, y si consiguen mantenerlo durante todo el año, creo que vamos a tener un wow muy poderoso en este año 2023, así que chicos, recemos un poco a Diosigi, tengamos un poco de esperanza, sin embargo, preparemos para la decepción inevitable, porque en algún momento llegará, y disfrutemos de lo que tenemos, sea poco o mucho, en este caso, muy poco no es, así que espero que os haya gustado este vídeo, chicos, muchísimas gracias a la gente que compra en Instant Gaming, en la descripción tenéis un enlace, podéis comprar juegos más baratos, y apoyar el canal con cada compra, echad un ojo a Patreon, también está en la descripción, es de un dólar al mes, hay sorteos mensuales, hay merchandising que os mandan, sin coste adicional, un montón de cosas, si llegamos a alguna meta tocha, vamos a alquilar una oficina, tío, para nuestra organización pequeñita, y vamos a contratar gente, vamos a hacer un montón de contenido guapísimo, así que, si podéis apoyar, se agradece un montón, cualquier apoyo, es muy 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 importante, que muchas veces, la persona individual piensa, bueno, yo no puedo aportar mucho, pero, si decidís apoyar en el Patreon, cada persona individual cuenta un montón, y por supuesto, gracias a esas personas individuales, que salen en pantalla, CSTEDIN, nuestro único Patreon destacado de momento, y por supuesto, nuestros CCACIS épicos de aquí de YouTube, Makale, Ospina, muchísimas gracias chicos y chicas, como siempre, espero que os haya gustado este vídeo, que os haya servido, nos veremos en futuras ocasiones, dadle like, favoritos, que se me cana lo que nos plazca, y hasta la próxima, guapitunas, guapitunas.